Hoy vamos a ver los 5 pasos que deberías seguir para poder adiestrar a tu perro con garantías de éxito independientemente de la edad que tenga. Hola, soy Manuel de Cana InService Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Antes de empezar te recuerdo que hoy tenemos sorteo internacional de esta correa de 2 metros de adiestramiento. Es una correa profesional. Al final del vídeo, en el apartado de preguntas, después del apartado de preguntas, te explico qué tienes que hacer para participar en el sorteo. ¡Vámonos! Vamos con el vídeo. Si tu perro tiene entre 2 y 4 meses, haz que tenga el máximo de vivencias posibles. Estas vivencias no han de ser traumáticas. Por ejemplo, preséntale personas de diferentes razas, perros de diferentes características. Por ejemplo, es interesante que le presentes a perros de estos con el morro chato, tipo bulldog, que hacen ruidos raros al respirar. Enseñale a pasear por diferentes superficies. Superficies que resbalen, superficies rugosas, diferentes texturas. Otra cosa muy importante también es que le enseñes a subir y bajar escaleras. Piensa que el cachorro, cuando está entre los 2 y 4 meses, es como una esponja y absorbe todo con muchísima facilidad. Todas estas experiencias es muy positivo que las viva y que las absorba, porque de esta manera, cuando sea mayor, las va a vivir como algo natural. En cambio, si no ha tenido un periodo de sociabilización rico, lo que va a pasar es que de mayor va a experimentar muchas inseguridades cuando tenga que afrontar cosas que no ha visto durante la época de cachorro. Si te interesa ampliar este tema porque tienes un cachorro, arriba en las tarjetas te dejo un link de acceso a mi ebook para cachorros. Ahí encontrarás un programa muy bien estructurado para que puedas ampliar toda esta información. 2. Proporcionale paseos regulares de calidad. Eso va a hacer que esté mucho más relajado y que esté receptivo a tus órdenes. Además, va a reforzar muchísimo el vínculo entre vosotros dos. Un paseo regular de calidad debería tener los siguientes ingredientes. El primer ingrediente es que le enseñes al perro a no tirar de la correa. Esto es importante porque un paseo con tensión de la correa es un paseo que está generando estrés en tu perro. Si tienes problemas con el tema de la correa, te recomiendo que te des una vuelta por el canal porque encontrarás vídeos que te van a ayudar a enseñarle a tu perro a no tirar de la correa durante los paseos. El siguiente ingrediente que debería tener un paseo de calidad es que pueda darle rienda suelta a su olfato. Déjalo que olfatee bastante. El perro vive en un mundo olfativo, así que es muy importante. Él tiene una biblioteca de olores y le apetece mucho estar oliendo las cosas que hay en el entorno. Para él oler un pipí, por ejemplo, es como para nosotros ver un paisaje muy bonito. Lo sé, es así, es lo que hay. El siguiente ingrediente que debería tener un paseo de calidad es que al menos en algún momento del paseo lo puedas dejar suelto. De esta manera le va a ayudar muchísimo también a quemar energía y a relajarse. Si tienes problemas para soltar a tu perro porque no te viene, no te hace caso, te pierde vista, arriba en las tarjetas te dejo un link donde vas a poder ir a un vídeo que te explico las claves más importantes para poder soltar a tu perro con garantías de éxito, de que vuelva cuando lo llames. Vale, y el último ingrediente que debería tener un paseo de calidad es que tenga oportunidad de relacionarse con congéneres de su especie. Consejo número 3. Olvídate del falso mito de que los perros cuando son mayores no pueden aprender. Habrás oído muchas veces decir que un perro cuando tiene más de un año no puede aprender o hay gente que dice que cuando tiene más de dos años no puede aprender. Todo esto es totalmente erróneo y es totalmente falso. Yo adopté a mi perra Lola con tres años y no sabía ni su nombre. Cada día está aprendiendo cosas nuevas. No te preocupes por esto. Mira, este es el último truco que le estoy enseñando. Lo único que tienes que hacer es, quizá no le puedes apretar lo mismo, no le puedes exigir lo mismo a un perro que tiene 10 años que a un perro que tiene un año o dos años. Más que nada por tema de articulaciones básicamente y quizá un poquito por capacidad de concentración. Pero tenga la edad que tenga con tu perro, adiéstralo, entrena con él porque vas a pasar un buen rato y esto va a ser bidireccional, os lo vais a pasar bien los dos. Consejo número 4. Procura establecer unas normas claras y bien delimitadas para el día a día. Esto le va a ofrecer previsibilidad y le va a dar seguridad. Además a ti te va a facilitar mucho la vida. Fíjate por ejemplo cómo utilizo las normas para subir al coche y sobre todo la más importante, para que no baje del coche. Esto al perro, esta serie de comandos que hemos creado con mi perra Lola, le da mucha previsibilidad. Ella sabe que hasta que no oye el ok no puede bajar del coche. Esto va muy bien, esto va muy bien porque es súper peligroso que baje del coche y salga corriendo como hacen la mayoría de los perros. ¿Qué más normas puedes montar o puedes diseñar para darle previsibilidad a tu perro? No salir corriendo cuando lo sueltes de la correa, sino soltarle de la correa y darle una orden para que se pueda ir a jugar cuando tú se lo digas. Esto sería también una norma muy importante. Y luego, bueno, en fin, las normas que a ti te parezcan que le has de poner, ¿no? Que le ayuden a él a gestionar estas situaciones de una manera previsible y aquí te van a dar garantía de que, bueno, pues las cosas funcionan bien, libres de peligro en la mayoría de los casos. Y lo más importante o algo muy importante también es que van a generar muchísimo autocontrol sobre el perro. Y el autocontrol es fundamental para que luego te haga caso cuando lo llamas, cuando te tiene que salir de la correa para mil cosas. Otra norma, por ejemplo, que se me ocurre es que no le pongas la correa para salir de casa hasta que no se tranquilice. Porque si le pones la correa cuando el perro está muy excitado, lo que va a pasar es que va a bajar a la calle, va a salir a la calle súper excitado. Y ya vas a empezar con un poquito de mal pie el paseo. Consejo número 5. Dedica por lo menos dos o tres veces a la semana durante el paseo unos minutos para realizar algunos ejercicios de obediencia. Estos pueden ser tan simples como practicar el sentado, el tumbado, el de pie, algo así. Esto lo que va a hacer es facilitar muchísimo la comunicación sinérgica entre vosotros dos. Vamos con el apartado de la pregunta. La pregunta que más se ha repetido a lo largo de la semana en el apartado de preguntas que hice la semana pasada es la reactividad hacia otros perros. Bueno, te dejo un link abajo en la descripción que te lleva al vídeo del canal donde te explico con más detalle qué puedes hacer. De todas maneras, es un tema que no he tratado demasiado en este canal todavía. A partir de ahora voy a tenerlo en cuenta. Lo que sí que os puedo decir es que normalmente los perros reaccionan por miedo. Aunque no lo parezca, detrás, dentro de esa emoción, lo que está moviendo. Esa conducta es la emoción del miedo. A veces se convierte, se va a convertir en una conducta de seguridad y parece que el perro está muy seguro. Pero míratelo desde el punto de que tu perro se encuentra mal en esa situación y está desarrollando un mecanismo defensivo para gestionarla. Entonces, claro, yo ahora mismo no te puedo ofrecer un tratamiento porque es que sería, bueno, un vídeo larguísimo y, bueno, es un programa como muy estructurado para tratarlo. Lo que sí que te digo es esto, que tengas muy en cuenta que es por inseguridad normalmente. Hay un pequeño porcentaje que reaccionan por frustración porque no pueden acceder, ¿vale? A veces fluctúa el miedo y la frustración. Por ejemplo, un perro que no puede acceder al otro perro se pone nervioso, ladra, reacciona y cuando se acerca lo que pasa es que no tiene estrategias para relacionarse de una manera socialmente adaptada y entonces se siente inseguro y vuelve a reaccionar. Así que es un cacao bastante gordo. Te repito, abajo te dejo un link que puede ayudarte un poco a entender el problema, ¿de acuerdo? Bueno, y el segundo problema más votado fue el de tirar de la correa. Mi perro tira de la correa. También en la descripción del vídeo te dejo un link que te lleva al vídeo en el canal donde te explico cómo has de hacer para que tu perro no tire de la correa. Por supuesto, es un vídeo que te explico cómo puedes hacer un entreno en cinco minutos. Vas a tener que hacer bastantes entrenos. No quiere decir que en cinco minutos se lo vayas a poder enseñar, pero bueno, en entrenos de cinco minutos, si eres consistente y persistente en el tiempo, te puede funcionar bastante bien el sistema que te ofrezco. En el vídeo de la semana anterior también hablamos de cómo entrenar de manera sostenible y de los beneficios que esto tenía, ¿no? Encontrar la manera de entrenar de una manera que se pueda sostener en el tiempo ese entreno, porque aquí está la clave. Os voy a leer un testimonio de una suscriptora, de Carmen Álvarez. Aquí estáis viendo a su perra Luca. Me gusta mucho su testimonio porque refleja precisamente lo que os quería transmitir en el vídeo de la semana anterior. Ella dice que cuando era joven la perra era una perra complicada y que estuvo entrenándola durante tres meses a diario. Que era una perra muy cabezota, pero que ser constante cada día entrenándola le proporcionó lo que hoy es un perro súper educado y súper obediente. Dice que todo lo conseguido con ella fue bajo mucho esfuerzo, disciplina y mucha constancia, pero sin agobios. Porque esto es del día a día. Claro, es que esa es la clave. Tú te vas a estar divirtiendo con el perro porque es que es una carrera de fondo. No quieras entrenar, yo qué sé, cuatro días, cinco minutos y tener el perro. No, no, no. Esto va de entrenar mucho tiempo, cinco minutos cada día. Y vas a tener un perro que flipas. Dice que hoy en día la perra tiene 12 años y que sigue estando predispuesta a aprender y a entrenar. Y que además que se lo pasan bien entrenando los dos. Claro, es que es otra vez, es que eso, esa es la clave. Te tienes que divertir con tu perro. Ha de formar, el entreno va a ser una actividad que forme parte de la rutina habitual y que sea divertida para los dos. Bueno, pues un saludo para Carmen y muchísimas gracias por enviarme tu testimonio y la fotografía de tu perra. Y también quería saludar, mandarle un saludo especial a Susana Redondo que hace un montón de meses que está comentando en todos los vídeos y dando un montón de soporte al canal. También un fuerte saludo, un fuerte abrazo para Susana y por supuesto para todos los que me estáis viendo en este momento. Y bueno, os animo a todos a que me vayáis enviando a mi mail fotos y testimonios, fotos con vuestro perro entrenando y testimonios porque bueno, los seleccionaré e iré comentando aquí en este apartado de la pregunta. Y venga va, vamos con la pregunta de hoy. Me gustaría saber cuál es la actividad que más te gusta compartir con tu perro. Déjamelo abajo en comentarios. Y bueno, venga ya, el sorteo, que seguro que ya estáis nerviosos, más de uno ya está diciendo, venga va, explica ya lo del sorteo. Pero mira, es muy sencillo, como siempre, tienes que estar suscrito al canal, darle un like al vídeo, dejar un comentario y compartirlo. Nada más esto. El domingo que viene anunciaré al ganador en mi página de Facebook. Es internacional, lo recuerdo, puedes participar vivas donde vivas. Si vives en España puedes participar, en Tailandia, en China, en el Congo belga, donde sea, puedes participar desde cualquier punto del mundo. Te lo voy a enviar igual. Te dejo link al apartado de ebooks de mi página web por si quieres ampliar la información que te he dado aquí en el tutorial. Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.